Radio Noticias 99.9 También, nadie va a perder identidad pero estaríamos trabajando con el compromiso que le hicimos durante la campaña posterior a las PASO en la misma dirección. En realidad lo que le convenía al espacio y lo que le convenía al bloque era que renuncie a los dos años que le quedan de mandato para darle representación los dos años que quedan a dos concejales que seguían en la lista de sucesión del año 2013, que es Roxana Cavallini y quien le sigue. Y bueno, y nosotros próximos a asumir cuando alguno de los cuatro titulares que hoy juran tenga la necesidad de pedir una licencia. Roxana Cavallini y a Marcos García en caso de pedir licencia sería la doctora Alba Becerra. ¿Por qué dice en caso de pedir licencia? En caso de pedir licencia, puede pedir licencia. O sea que, porque se especula con que pueda asumir un cargo en el gobierno provincial o en la nación. Bueno, yo tengo toda esa esperanza, por decirlo de alguna manera, pero tiene que ser Marcos el que lo vaya notificando y que lo vaya transmitiendo a la comunidad por intermedio de los feticionistas o del boca a boca con la gente. Pero bueno, no corresponde a mí que lo diga. Bueno, no lo descartan. No, no, para nada. No porque el gobierno nacional y provincial son de nuestro mismo signo político, por lo cual están todas las posibilidades. Nada falta tomar una decisión, más que nada. Somos Radio Noticias 99.9